Bueno, doña Laura, muchísimas gracias. Creo que hay momentos de momentos en la política nacional y hay personas de personas en diferentes etapas de la política nacional en la historia política de Costa Rica. Y yo creo que si bien para este gobierno se esperaban afrontar muchas crisis, veníamos obviamente con una crisis económica tremenda grabada por la pandemia, una crisis educativa tremenda grabada por la pandemia. Creo que no estaba mapeado qué tanto iba a ser el impacto de la crisis de seguridad en el país. No recuerdo, o sea, más atrás, tampoco es que estaban tantas elecciones, pero no recuerdo ninguna elección más allá de la suya que haya sido un tema electoral tan grande. Siempre menciono que me acuerdo de un anuncio de Otto Guevara donde había un maje en la parada de bus sin pantalones que había. Con un balde porque le robaban hasta la ropa, entonces salía como con un estañón tapándose. Exacto. Y nadie más se acuerda de ese anuncio. Y siempre lo menciono porque ese era el tema central de esas elecciones y efectivamente se vio como se lograron de alguna manera empezar a afrontar y al final del gobierno vimos resultados dramáticos. Yo creo que a veces eso los gobiernos se miden por una o dos o tres cosas y yo creo que en gran medida su carrera política se midió por esa crisis de seguridad. Entonces, por eso es que me pareció súper apuntado venir a conversar porque ciertamente estamos en medio de una crisis y una crisis de inseguridad puntual. Y quería saber cómo veía usted lo que está pasando en el país en este momento. Creo que lo has presentado muy bien. Nosotros vivimos o cogimos el país también. Cuando yo asumí un gobierno, el país se encontraba en una crisis de seguridad en términos, digamos, de incidentes delictivos no tan dramáticos como ahora, pero sí en términos de la percepción ciudadana, al punto que el principal tema de campaña, como lo recordaste, era la seguridad. De hecho, yo sigo creyendo que entre los elementos que propiciaron mi elección estuvo precisamente mi experiencia en el tema y alguna certeza que tenían los costarricenses de que quizás esa señora podía hacer más para ayudarnos con la seguridad que a los otros, porque era la única principal preocupación que tenían los costarricenses. Aquí lo importante es, entonces, recordar que si eso Costa Rica lo vivió en un momento determinado y logramos con un conjunto de políticas, con mucho trabajo, con mucho método, mucho conocimiento, y gracias a un buen equipo, logramos contener primero las tasas de criminalidad y luego bajarlas a los niveles históricos, que es 8 por 100 mil habitantes, Costa Rica lo puede volver a hacer, yo estoy convencida y lo puede volver a hacer, Pietro, utilizando los mecanismos que nos da nuestro Estado de Derecho sin estar recurriendo a retóricas que ya en sí mismas son, digamos, contraproducentes como plantear, digamos, posibles estados de excepción. Si se puede hacer, estamos a tiempo, aun cuando estamos llegando al límite de lo que es posible manejar en un escenario como el costarricense. A mí esa retórica del Estado de Excepción me parece que hay que puntualizar y poner un frenazo duro. Yo creo que los países llegan a momentos críticos a donde las palabras se pueden usar como retórica, como etcétera, ¿verdad? Pero un Estado de Excepción es suspender los derechos constitucionales de los ciudadanos, y en El Salvador lo vimos, cuando lo estamos viendo, los resultados que, más allá de si la gente piensa que El Salvador era necesario o no era necesario pasar a una página así, Costa Rica no es El Salvador. Y lo que me parece más importante a mí es, y me gustaría citar a Chávez cuando él dice, esperamos no tener que llegar, haremos todo lo posible para no llegar a un régimen de excepción. Y a mí eso me parece algo contraproducente, porque es casi como castigar al pueblo, quitándoles sus derechos por la mediocridad del desempeño de una estrategia fallida. Entonces, porque yo no logro por las vías que tengo, ahora voy a quitarles a ustedes sus derechos. Y para mí es, si uno no puede con poco poder, no va a poder con mucho poder. Ese es un poco el tema. Yo me pregunto, doña Laura, ¿cómo es que pasamos por estos altos y bajos? Una administración como la suya termina, y luego empezamos a ver el escalonado de la inseguridad, y yo me pregunto, ¿por qué se pierde? ¿Por qué si ustedes dejan, no sé, ciertas estrategias, ciertos mandatos, obviamente cambia el gobierno, entran los ministros, salen los ministros, pero ¿por qué no es más similar a una estrategia, no sé, fiscal? ¿Verdad? Que puede, no sé, todavía estamos deteniendo los resultados en este momento de la estrategia fiscal que implementó el PAC. ¿Verdad? Por dicha pasaron a ver el fiscal y ahora tenemos los beneficios que estamos viendo. ¿Por qué es que eso se pierde tan rápidamente? Pasamos de Guillermo Solís a Carlos Alvarado y ahora estamos acá. Porque los elementos que impactan sobre la situación de seguridad de un país son mucho más complejos que los que impactan sobre los temas fiscales. Casi que en materia fiscal vos puedes meter esos factores en una ecuación. En materia de seguridad, no. Son muchos los factores que impactan, número uno. Número dos, porque la seguridad es como barrer una casa o limpiar una casa. No es que lo haces una vez en la vida y ya quedó limpia. Hay que estar permanentemente limpiándola porque se van acumulando los buchitos de suciedad por todo lado. Bueno, esa es la seguridad. Es muy vivo. Es un tema muy vivo. Es parte de un fenómeno social que tiene que ver con la convivencia ciudadana. Entonces, si no estamos permanentemente sosteniendo políticas efectivas, se nos vuelve asociada en la casa. Pero además tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Y es que hay dos particularidades. Cuando hablamos de seguridad desde Costa Rica. La primera particularidad es que Costa Rica tiene su modelo de seguridad. Ha estado pivotando a lo largo de su historia y de manera exitosa, salvo algunos momentos excepcionales, en tres pilares. El Estado de Derecho, que ha sido nuestro gran pilar. Fueces fiscales que hacen su tarea. Policía que lo hace, apegada a las garantías constitucionales. Dos, una política de Estado, en general, bastante buena cuando tiene sus huecos de prevención social. Y eso es fundamental. Cuando la gente no tiene las condiciones adecuadas, es mucho más fácil que penetre precisamente la ilegalidad, la violencia, la inseguridad. Y el tercer elemento es un modelo civilista de policía. Costa Rica no tiene ejército. Y la segunda particularidad es que vivimos en el barrio más peligroso del mundo. América Latina, con tan solo 9% de la población, tiene 35% de los homicidios. 20 de las ciudades más peligrosas del mundo. De las 30 ciudades más peligrosas del mundo, 20 están en América Latina. Entonces, si consideramos esos dos factores, quiere decir que los ticos, por vivir en el barrio más peligroso del mundo, tenemos que tomarnos muy en serio el tema, y es cosa de todos los días, y que además no podemos fallar en ninguna de esas tres políticas, ni en materia social, ni en materia de Estado de Derecho, ni en materia policial, y hemos venido fallando en las tres. Es un problema que claramente creo necesita estrategias a corto, mediano y largo plazo, y creo que vivimos consecuencias probablemente, como dice usted, que se han acoplado durante los años, ¿verdad? Creo que si vivimos una crisis económica, eso de hace tres años, no sé, digamos, y venimos para adelante, Esas personas que sufrieron la crisis económica, son más factibles a que entren al mundo del crimen, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué? Cuando se entra a ver un problema, gente dice, vea, Daniela, ¿qué está? Esto es, ahí está la tasa de homicidio, estos son los barrios más peligrosos, en ese momento me acuerdo que se tachaba mucho cargo, ese era un tema grande en ese periodo. ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cómo hace uno para empezar a cuadrar esa estrategia? Porque claramente los problemas sistémicos de, ¿verdad? Las tasas de desigualdad de Costa Rica no se van a curar en tres meses, no le va a tocar a este presidente y probablemente no le va a tocar a los próximos tres, ¿verdad? Empezar a, se puede disminuir, pero ver un cambio sistémico de la tasa de educación de un niño que tiene ocho años o cumple 18 en diez años, eso lo veremos en futuro. Pero ¿cómo empezar a cuadrar una estrategia que los costarricenses digan, ok, algo están haciendo? Porque ahorita lo que yo veo es un desastre. Yo veo, se pasa una medida sin preguntarle a la Fuerza Pública qué piensan ellos de cambiar las jornadas, salen la Fuerza Pública a protestar al presidente de la República. O sea, yo decía, más bien, ¿qué he dicho que ahí no tenemos ejército? Porque las tomas de la gente yendo hacia Monterán de la Fuerza Pública y después los reportes de que llamaron a la GAO y la GAO no quería salir porque eran sus propios hermanos policías y uno le dice, mae, ¿a que alguien con un mando fuerte sobre un ejército, un general contrario? Digo, ¿verdad? La Fuerza Pública teniendo que ir a llamar a reprimir a otros policías porque estaban procesando por sus propios derechos. Y lo peor es que nadie hacía caso. Y que nadie hacía caso. Entonces, cuando uno ve eso y uno dice, ok, bueno, constitucionalmente, el artículo 141 de la Constitución creo que dice que el presidente es el líder, el jefe de la Fuerza Pública. Muy similar al Commander-in-Chief de los Estados Unidos. Yo digo, si el presidente de la República no tiene un mando estable sobre la Fuerza Pública, o sea, eso tiene que significar que hay una desestructuración problemática, ¿verdad? Y cómo empezar a afrontar esos problemas dentro para empezar a asignarlos afuera. ¿Cómo hicieron ustedes para entrar y decir, ok, esta es la estructura que vamos a temer? Aquí está, vamos, el ministro fuge este rol, el presidente fuge este rol. ¿Cómo organizan eso? Bueno, yo insisto mucho cuando tengo estas conversaciones de si bien poner, digamos, en su justa perspectiva lo que estamos viviendo y si hay que reconocer que es una crisis, no podemos negarla. Y es la crisis más grave que hemos vivido en toda nuestra historia de seguridad. No el evento, individualmente hablando, sino la crisis como tal, el conjunto de hechos que se están sucediendo todos los días. Es la coyuntura más grave que hemos vivido en ese sentido. Pero también, inmediatamente después, me gusta ser relativamente optimista porque, de nuevo, ya demostramos en el pasado que lo podíamos hacer y hay varios otros ejemplos exitosos en América Latina que lo pudieron hacer sin haber sacrificado garantías constitucionales o haber debilitado la democracia. Generalmente, y bueno, te lo pongo así, tan claro como que nosotros tomamos el gobierno 2010, ya para el 2011 hay una caída sensible de la tasa de homicidios, la mantenemos, ¿verdad? La caída importante. Para el 2014 nadie hablaba de la seguridad. Y la gente dejó de hablar de la seguridad casi por ocho años. Ese es el mejor indicador de que existe algo bien, cuando ya no es un problema para los ciudadanos. Ahora, generalmente, cuando se habla de estos temas, es importante saber que para poder ser exitoso frente a la seguridad, vos tenés que actuar de manera concomitante en tres niveles. Lo que llamamos el nivel de la prevención social, y ahí eso es urgentísimo, porque hoy, según un estudio que presentó el Colegio de Ciencias Económicas, tenemos casi 30% de desempleo juvenil, 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y más o menos un 26% de jóvenes en situación de pobreza. Yo no quiero criminalizar la pobreza, pero lo que sí es cierto es que esas son condiciones óptimas para que las bandas criminales puedan pescar de ahí integrantes para sus fechorías. Tienen un semillero que van a seguir ayudándoles a crecer. Entonces, hay que intervenir en la parte social, y nosotros lo que hicimos fue priorizar cierto número de comunidades vulnerables, y ahí hicimos una intervención de política social masiva, vivienda, educación, entrenamiento, deporte, recreación, etc. El segundo elemento es el control, eso es lo que le toca a la policía. Y básicamente, aquí hay una regla muy simple para quienes hemos trabajado en esto. La policía, la presencia policial es disuasiva en sí misma. Si ahí hay un policía en la esquina, a menos que sea tu colaborador, vos no te atreves a hacer algo malo, preferís irte donde no hay policía. Entonces, tenemos que ser más eficaces en tener a la policía ahí, a donde la gente la necesita, en los barrios más peligrosos. Más policías, más movilidad, más radiopachullas, más comunicaciones, eso es indispensable, y eso estamos fallando. Y finalmente, la sanción penal. Una vez que consigamos arrestar a la gente, que de verdad haya una sanción como tiene que ser. De ahí que en nuestro gobierno, el pilar de haber creado unos tribunales de fragancia que nos permitió juzgar casi en caliente a los delincuentes que atrapábamos, fue también un elemento esencial. Pero de ahí, este gobierno, en lugar de buscar a los jueces de fragancia, ponerse de acuerdo, mejorar de las condiciones para articular con la policía, porque hacen es criticar a los jueces, y los jueces, pues, también se desmotivan. Claro, sí, creo que es un síntoma, no sé, me parece que es un síntoma, al final día, de gobernanza. No, o sea, de modos operandi de gobernanza, porque nadie responde a golpes, nadie responde a gritos. Y en especial, yo creo que los chicos tenemos una malicia muy específica a nosotros, y una malicia de, ma, a mí no me vengan a hablar así, y más el chilillo a la madre. Exacto, es muy cortante esa forma, y yo creo que más bien apelar a, sí, está bien, puede haber un momento para tener bravado e ímpetu y levantar a las fuerzas y empujar a Marlos, estamos de acuerdo, pero cuando tienes que ir a lidiar con jueces, personas que están ahí, con posiciones que no van a salir de esa posición fácilmente, creo que estoy de acuerdo, creo que tiene que haber una coordinación, y no es tan sencillo como en El Salvador, a donde el presidente puede básicamente dar una orden, y la orden se cumple sí o sí. Son condiciones democráticas sumamente diferentes. Bueno, El Salvador no tiene las condiciones democráticas, siempre se busca un des. Exacto, precisamente, precisamente, yo creo que, bueno, desde irrupir en el Congreso con militares, a los jueces, los mandaron a presionarse obligadamente, cambiaron a la Corte Superior del Poder Judicial de El Salvador, en fin, cosas que aquí no. Que aquí esperamos que nunca se den, yo sigo con, uno no puede asumir que sucede en un país, ¿verdad? Pero, bueno, que eso es algo que siempre me gusta apuntar a mí, que yo digo, a veces los chicos sentimos como que, como que los países vecinos no son vecinos, y las realidades vecinas no son realidades vecinas, y a mí me gusta mucho recordarle a la gente como, vivimos a la par de muchísimas democracias, con muchísima convulsión, no pensemos que somos total y completamente exento de esta realidad, ¿no? No estamos en Europa, como muchos chicos pensaron durante muchos años. Doña Laura, cuando consideramos las estrategias más, que más dieron resultado a su gobierno, ¿fueron múltiples partes o ustedes vieron que esto resultó y eso tuvo mucho éxito? Obviamente se hizo muchas cosas al mismo tiempo, porque claro, todo mi programa, como era la principal promesa a los costarricenses, todo mi programa se construyó alrededor del concepto de seguridad humana, y entonces le sumábamos todo lo que era la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad cultural, etcétera, y entonces todo giró mucho alrededor de eso. Pero desde el punto de vista de los impactos más inmediatos que tuvimos, yo diría que definitivamente esa creación de la mano del Poder Judicial, esa alianza que hicimos con el Poder Judicial para crear los tribunales de fragancia, para ayudar a equiparlos, para que la policía hablara en un lenguaje lo más cercano posible al de los jueces, pudiera recabar la prueba, arrestar a las personas, respetando todas las garantías que le permitiría al juez condenar, eso fue fundamental, porque eso nos permitió limpiar las calles muy rápido. Si algunos dicen, que a veces dicen, es que esa señora sugiere mano suave, no, 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 yo actúe con muchísima firmeza, lo que pasa es que firmeza es muy diferente a arbitrariedad. Nosotros actuamos con mucha firmeza, sacamos a muchos delincuentes de las calles sin sacrificar las garantías procesales, gracias al papel que jugaron los jueces de fragancia, al punto que la población penitenciaria, a mí se me incrementó en casi un 40%, lo que nos obligó obviamente a actuar sobre el sector también penitenciario y las cárceles del país. Entonces eso fue muy importante, fue muy importante también, cosa que no se ha hecho hasta ahora, tener una policía muy motivada, muy, muy motivada. Hicimos crecer en la planilla, en casi 2.000 plazas, mejoramos las condiciones de capacitación, las equipamos de manera muy importante y significativa y entonces la policía elevó los niveles de rendimiento de manera muy importante y yo diría que esos dos elementos fueron fundamentales para conseguir efectos mucho más inmediatos que lo que la gente espera y yo lo entiendo. Las otras políticas lo que te hacen fundamentalmente es ir haciendo posible que no regrese tan fácilmente la criminalidad de donde estaba. Si vos le ofreces a los muchachos alternativas a simplemente sumarse a las bandas criminales, eso también va disminuyendo las probabilidades de trabajo que las bandas puedan tener en muchas de las comunidades de nuestro país. Claro, sí, eso es la siguiente cosa que quería preguntar, porque creo que no se habla casi nunca cuando se proponen políticas públicas de seguridad, por lo menos en este gobierno lo estoy viendo y me preocupa mucho, es qué hacer con la reincidencia criminal, ¿verdad? Porque ahorita creo que el modelo que todo el mundo quiere es que suceda algo como en El Salvador, que agarran, meten todo el mundo a la cárcel y el presidente dice lo logramos. Pero yo veo eso y es sumamente cortoplacista, porque a menos de que Nayib Bukele piense que va a tener a la gente en la cárcel hasta el día que se mueran y la persona va a estar ahí. Y todo lo que está haciendo es un caldo de cultivo de radicalización y profesionalismo del criminal, ¿no? O sea, muchas veces ese es el cuento, ¿no? Yo voy a la cárcel a profesionalizarme, a aprender cómo ser un criminal. Entonces yo me pregunto, y bueno, tenemos experimentos sociales mucho más graves, no sé, como guerras, como la guerra en Afganistán, por ejemplo, que yo apunto y yo digo, bueno, ayer la idea era hearts and minds, pero nunca hubo realmente una estrategia comprensiva para cambiar la estructura social y en el momento que salen los gringos y la represión física desaparece, pues los talibán aprenden, ¿verdad? Y ahí siento que hay muchas similitudes en esas estrategias fallidas de que sí, la represión física sirve hasta un punto, pero en el momento que se te acaban los recursos o se te acaba la gente o el pueblo mismo se cansa de tener que estar bajo un régimen fuerte, se acaban las medidas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace uno para bajar esa reincidencia? Yo siento que las cárceles de Costa Rica son un tema fuertísimo. De hecho, que en el primer episodio de este show, World's Toughest Prisons, es en Costa Rica y enseña las condiciones de esas cárceles. El peor fracaso de cualquier sociedad que se precia de ser construida sobre las bases del humanismo, de la solidaridad, es precisamente meter la gente a la cárcel. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Meter la gente a la cárcel no es sino un fallo de gran magnitud. La sociedad no fue capaz de evitar que esa persona terminara ahí encerrada, porque la mayor parte de quienes están en las cárceles son personas jóvenes, menores de 35 años. Ese es el mayor número de personas que están en las cárceles. Hombres entre los 15 y los 35 años. Es casi que cuando, por ejemplo, un presidente como O'Keele enseña como trofeo de Salvador, tener la cárcel más grande del mundo. A mí me resulta espeluznante pensar que puede haber alguien que asuma como un elemento de orgullo para su país el tener la cárcel más grande del mundo. ¿Algún me recuerda el nazismo que llevó a tener los campamentos de concentración más grandes del mundo? Es decir, hay algo perverso ahí. Perdonen, pero hay algo perverso. Deberíamos simplemente competir por tener las escuelas más grandes y más exitosas y las universidades y los centros de práctica del deporte y de la cultura. A eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, yo no puedo dejar de hacer esta reflexión porque, claro, las cárceles son mal necesario. Entonces, como mal necesario, porque no garantizan la rehabilitación de nadie, ya eso se ha demostrado, porque no es más que el fracaso de una sociedad ante las carencias de oportunidades de gente que los llevó a delinquir o por lo que haya sido, hay que usarlas como una gran reserva. Es decir, tenemos que usarlas, pero tratando no de disparar con perdigones, que es lo que se pretende cuando se hacen enredadas y ahí va todo el mundo, es como la pesca de bachfe, ahí va todo el mundo, los que merecen estar en la cárcel y los que no, ¿verdad? Sino que hay que apuntar a aquellos que hacen daño. Y todos los estudios criminológicos del mundo te demuestran que quienes cometen la mayor cantidad de delitos es un porcentaje de la población que muchas veces no llega ni al 5%. Entonces, ahí es en donde un país tan pequeño como Costa Rica tiene que ser capaz de, trabajando sobre la base de los indicadores que todos los días la policía recoge, de adónde están los puntos calientes y en base a inteligencia en las comunidades, porque la gente ayuda a alimentarla, ir a neutralizar esos tipos, esos que son los que están cometiendo la mayor cantidad de crímenes violentos, que no son muchos. Ahí es en donde hay que apuntar. Cuando se fracasa ahí, porque eso es mucho más difícil de hacer, entonces es mucho más fácil decir, ¿no saben qué? Pesquemos con red, tiremos con perdigones, hagamos las redadas. Y entonces ahí es grave porque vas a meter a mucha gente en la cárcel que quizás todavía, si el Estado le hubiera ofrecido una oportunidad, hubiéramos podido salvar a ese muchacho de terminar con sus huesos en la cárcel y más bien haberle dado una oportunidad de vida digna. Pero lo que yo creo que es una respuesta a lo que usted dice, un problema sistemático, es asumir que todo el mundo que está en la cárcel merece una tortura infinita y sin reservas. Una sociedad que no puede asumir que los problemas son complejos y que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que sí puede haber gente que tiene que ir a estar en la cárcel porque cometió un crimen y tenemos que distanciar a la sociedad durante un cierto tiempo para crear un sistema punitivo. Eso es cierto. Y probablemente también es cierto que esa persona debería de aprender cómo hacer algo por si en algún momento sale a la sociedad, no reincida en las mismas cosas del pasado, pueda entender por qué es que... Y nosotros entendamos por qué es que esa persona también hizo eso, ¿verdad? Yo siempre digo, difícilmente... Y sí hay casos psiquiátricos, pero difícilmente la gente nace mala. Difícilmente la gente nace con la intención de cometer un crimen atroz. Yo creo que, como dice usted, es un fallo de la sociedad en el cual fue creado, ¿no? Y entonces es un fallo de todos nosotros. Es un fallo y a veces cuesta mucho... No es la sociedad, no es un ente más allá de mí, ¿verdad? Yo soy la sociedad. Es culpa mía, tanta como es culpa de los otros. Uno tiene que responsabilizarse un poco sobre esa parte y siento que... Por eso me preocupa mucho a mí, porque yo digo, bueno, empezamos en una ola de arrestos y arrestos y arrestos y, bueno, los dejan libres. Está bien, no en 30 días, como dice el presidente ahora o al día siguiente, pero los dejan libres en seis años. Y en seis años volvemos a lo mismo porque no salen con ninguna herramienta que los prepara para hacer un ser humano parte de la sociedad, sino que es... Y pasaron... Casi siempre cuando vos encarcelas a alguien, casi, casi siempre, asumís que esa persona difícilmente va a volver a tener oportunidades porque así lo demuestran. La reinserción es muy difícil y les cuesta mucho a ellos. Las cárceles tienen muchas complejidades. Por más esfuerzos que se hacen, de ahí que entonces, la clave es, necesitamos las cárceles, claro, y necesitamos castigar y necesitamos mandar a veces ese mensaje a un leccionador porque también cuando en un país hay impunidad, ese país se vuelve un estado anárquico, ¿verdad? Pero entonces, lo que tenemos es que aprender a administrar ese castigo. Es casi como cuando se educa a un hijo. Vos te reservás algunos momentos de sanción, sea esta verbal, sea un llamado de atención, para momentos muy especiales porque si le pasas pegando gritos a un niño, al final, ¿verdad? No va a funcionar ni tu método ni él va a entender cuáles son las señales de los incentivos positivos o negativos. Igual sucede con la sociedad. Entonces, de lo que se trata es que cuando vamos efectivamente a decir, vamos a utilizar la cárcel, vamos a utilizar el derecho penal que es el que nos permite meter a la gente a la cárcel, privarla de su libertad, lo vamos a hacer. Número uno, a sabiendas de que la sociedad ha hecho toda posible por darle al individuo las condiciones de desarrollo humano tal que no tenga justificación para cometer el crimen que ha cometido. Número dos, vamos a darle garantías procesales para que, si ese individuo no es el responsable de ese homicidio o de esa violación, no vayamos a meter un inocente a la cárcel, como muchas veces se hace y como estoy segurísima y muchos en el caso del Salvador, porque no hay jueces de garantías. Y tercero, una vez que ya están ahí, bueno, obviamente, tratar de generar ciertas condiciones, nosotros empezamos, por ejemplo, a crear este trabajo a través del cual ellos de alguna manera se distraían, podían aprender un oficio y producían, por ejemplo, la comida que se comía en las cárceles, todas esas cosas se pueden hacer. Pero bueno, aquí como te digo, lo más importante, sí, hay que entender que en este momento en el que estamos en Costa Rica habrá que meter alguna gente a la cárcel, me temo que bastantes, hay que hacerlo sin sacrificar las garantías, para eso están los jueces de flagrancia, pero al mismo tiempo tenemos que ir evitando que en las comunidades altamente vulnerables esos muchachos de hoy se conviertan en los criminales del mañana, tenemos que ofrecerles oportunidades. Doña Laura, hoy anuncian en conferencia de prensa que el gobierno cambia de ministro de seguridad, bueno, desecharon al ministro hace dos días y hoy cambian el ministro, curiosamente, durante el anuncio el presidente la menciona a usted de nombre, dice que periodistas le hacen la pregunta al presidente sobre el nuevo ministro habiendo sido parte de su gabinete y él dice, bueno, y si no me equivoco las palabras exactas fueron del periodo con el que ella tanta raja. Que nos ha atacado tanto en el campo de la seguridad, bueno, yo creo que Mario algo tuvo que haber tenido que ver con lo que doña Laura reporta constantemente para no decir raja, le digo, reporta. Le pregunto, doña Laura, ¿qué piensa usted de este nuevo ministro? Tal vez las palabras de Chávez podamos comentar luego porque siempre da de qué hablar, pero ¿qué piensa de este nuevo ministro entrando al gobierno? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas es una excelente decisión. Conozco muy bien a Mario Zamora, hubo un pequeño equipo que empezaron conmigo su carrera, su carrera política, no, su carrera profesional cuando yo era ministra de seguridad pública y entre ellos estaba Mario Zamora, es decir, Mario tiene muchos años de estar ligado a la problemática en la seguridad y tantos años de conocerlo, no tengo absolutamente ninguna duda de sus condiciones intelectuales, obviamente, profesionales y muy particularmente de sus condiciones éticas. Mario es la única persona públicamente que yo haya conocido, pueden haber otros, pero no es conocido los casos, que soportó para su caso de no sé cuántos millones de dólares de la mafia china arriesgando su vida para que el caso se aclarara. Eso no es fácil encontrarlo con un funcionario, es un funcionario íntegro. Entonces, sin lugar a dudas, a uno le gusta ver que ese tipo de gente pueda tener la oportunidad de volver a servir en el país y particularmente en un momento tan difícil en materia de seguridad para Costa Rica. Así que yo creo que hay muchas expectativas positivas puestas en él. Si lo puedo, sin embargo, decir, y esto lo digo casi que con el afecto con quien mi mamá se refiere a sus hijos, que no me deja de preocupar, en verdad, es lo único que él no cuente con las condiciones necesarias, porque cuando él sirvió como ministro durante mi mandato, yo le puse al equipo que llevé a seguridad mi total entrega y confianza en lo que hacían. ellos tenían la puerta abierta a mi despacho las veces que fuera necesario el día, mi línea telefónica, convoqué al Consejo de Seguridad para que ellos tuvieran la posibilidad de conversar con los jerarcas al más alto nivel. Yo presidí al Consejo de Seguridad, les di mucho presupuesto, les aprobé dos impuestos directos para el financiamiento de la seguridad y en fin, o sea, les di todas las condiciones que ellos querían, no tenían excusa para los de su trabajo. Cuando uno realiza la salida de los dos jerarcas, tanto del ministro Torres como del viceministro Calderón, a mí me ha dolido un poco, creo que, los conozco también que han sido personas digamos, buenas, que han trabajado por muchos años en la seguridad, funcionarios eficientes, que no contaron con las condiciones, no contaron ni siquiera con el apoyo que requerían. Entonces, bueno, por más, como lo dije ayer en un tweet, por más que le digamos a los Avengers que vengan a defendernos, si no se les dan las condiciones, no pueden. Entonces, bueno, yo espero que don Mario reciban de parte del presidente, que el presidente honre ese sacrificio que va a hacer Mario de asumir este puesto en este momento y que lo honre a él y a quienes se están nombrando que en el fondo también es honrar a toda la fuerza pública con el apoyo que ellos van a necesitar para hacerlo. Es un tema, claro, en el que uno puede poner a la persona que sea, pero si no le dan las herramientas para cumplir la misión, pues debe ser imposible cumplir la misión sin las herramientas. ¿Cómo construir esas herramientas a partir de una visión de inestabilidad? ¿Verdad? Vamos a ver, Pietro, por un lado, nadie es, digamos, Mario no es una persona, novata, ya conoce la política, estos puestos no tienen ninguna garantía de estabilidad, o sea, en ningún gobierno los puestos políticos son eso, puestos políticos en cualquier momento el presidente puede prescindir de ellos, ¿verdad? Ahora, aquí, claro que se une un ambiente más inestable de lo que ha sido lo usual y eso, pues, no deja de ser un problema, pero además me parece que hay un elemento que yo no sé cómo lo irá manejar el equipo de seguridad y es que pareciera que los jerarcas tienen miedo de conversar con distintos sectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo entiendo que algo dijo también sobre mí hoy diciendo que es la persona que ha criticado a nuestro gobierno en materia de seguridad, yo lo he hecho, yo no he estado peleando con este gobierno en materia de seguridad, yo empecé dando algunos consejos de buena fe poniendo a disposición del presidente la experiencia que habíamos tenido, pero bueno, vaya, cuando a las críticas se le miran como ataques, cuando al adversario político se le mira como enemigo y a la política se le mira como un campo de batalla, pues claro que entonces la cosa cambia. Si los ministros trabajan bajo la misma óptica de que hablar con quienes no son de este gobierno es hablar con el enemigo, pues vaya, me parece que puede complicarse la cosa porque al encerrarse en sí mismos y particularmente en algunos de los temas más álgidos, pierden contacto con la realidad y con la posibilidad de enriquecer su gestión a partir de la experiencia de otros. hay un grupo de jerarcas que se constituyó a la parte del colegio de abogados, jerarcas de seguridad, ex directores de la OIJ, ex fiscales que quisieron ayudar al gobierno y no fue posible hacerlo. Yo esperaría que cambie esa actitud y que se les llame a estos jerarcas, se les escuche cuáles son los consejos que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya no está al alcance, no eso tiene que ver ya con el estilo gestión que tiene este gobierno. Doña Laura, ahora hablábamos sobre el retiro de este proyecto de ley que el gobierno presenta en Extraordinarias. Me parece interesante pensar en cómo, verdad, el periodo de Extraordinarias, el primer periodo de Extraordinarias fue para mí un caso fallido y ahora entramos en este y presentan ese nuevo proyecto de ley para intentar, verdad, hacer algo contundente en términos legales sobre la criminalidad en el país y retiran el proyecto. ¿Cómo ve usted el retiro de este proyecto y qué piensa de eso? A mí me pareció un horror. Me pareció un horror y esa es una de las primeras herramientas que no deberían negarle al nuevo equipo de seguridad. Es una pésima señal que en el momento que están nombrando al nuevo equipo de seguridad, estén, por otro lado, disminuyendo la importancia que tiene para el país, la enorme urgencia que tiene para los fiscales, jueces y policías del país el contar con mejores herramientas para el combate al crimen organizado. Eso es terrible. Eso es terrible. Mire, Pietro, al día de hoy Costa Rica se ha posicionado como una de las plataformas desde donde se está exportando más cocaína al mundo. Viene esa cocaína, no la producimos, viene de Colombia fundamentalmente. Aquí desde Venezuela no están echando, pero de Colombia sí. Número dos, tenemos, hemos alcanzado tasas récords de homicidio en los primeros 100 días de este año, ya llevamos 40% más de lo que teníamos en los primeros 100 días del año anterior. Vamos a terminar con 900 homicidios. Y número tres, estamos viendo que en Centroamérica se ha desatado una guerra contra las pandillas en varios países que está haciendo que muchos de estos líderes se vayan o al sur de México o al norte, hacia la parte sur de México o al sur de Centroamérica. Están ingresando a Costa Rica y en medio de todo esto, la jefa de fracción del partido oficialista dicen que van a echar para atrás la ley del crimen organizado. Es una barbaridad, ya estamos a muy pocos días de que algunas medidas cautelares que impusieron los jueces a cabezas de cárteles en Costa Rica se caigan porque no van a contar con las reformas a la ley del crimen organizado. Yo espero que eso cambie porque es un golpe a la lucha contra la criminalidad en Costa Rica. Cuando pensamos en eso, ¿qué visión tienen los Estados Unidos o la Unión Europea o las fuerzas? Me acuerdo que el año pasado hubo este caso donde agarraron la captura de droga más grande histórica que iba para Europa. Esto no puede ser un tema que se quede al lado en la seguridad del país. Eso tiene que ser un tema en el cual tiene que haber injerencia de los Estados Unidos, tiene que haber injerencia de Europa y cuando ven desorganizados o retirando esos proyectos de ley, me imagino que tiene que ser un golpe a la mesa de parte de ellos diciendo hey muchachos ¿qué me están haciendo? ¿qué está pasando en este país? Sí, es una historia compleja ¿cómo llegamos a este momento en que estamos? Básicamente es un escenario donde todos estamos atrapados y no hay una salida clara a cómo enfrentar a los cárteles de las drogas en toda digamos nuestra región. Yo fui parte hace más o menos unos ya casi 30 años era entonces ministra de seguridad cuando el gobierno norteamericano convocó a una cumbre a los entonces ministros de seguridad de Centroamérica y el Caribe para definir una estrategia de lucha contra las drogas en una época en donde Centroamérica claramente era zona de paso pero en esa época el mercado estaba claramente segmentado los productores estaban en el sur básicamente en ese momento fundamentalmente Colombia nosotros éramos países de tránsito y los mercados consumidores en el norte Estados Unidos Europa y básicamente se propuso un esquema de articulación de acciones de cooperación patrullaje conjunto marítimo la ayuda de las drogas fundamentalmente era por mar y todos nos vinimos a contribuir en esa tarea 30 años después y como lo dijo recientemente un informe que se presentó al Congreso de los Estados Unidos tenemos que reconocer que la lucha contra las drogas es una de las fallas colectivas más importantes que ha tenido este hemisferio porque lo que provocó fue una serie de externalidades negativas por un lado la efectiva acción que tuvimos en su momento en el patrullaje marítimo hizo que la droga se acercara más a las costas y se metiera en el territorio todas las rutas se replantearon de manera que contaminaron más a nuestros países y lo llenaron de droga por toda la colaboración que se empezó a requerir de locales antes esa droga no tocaba a nuestros países y empezó a quedarse en nuestros países nos convertimos de países de tránsito a países de embodegamiento a países de consumo la generación de las bandas locales para colocar esa droga y finalmente como sucede hoy en Honduras también se está produciendo droga el segundo efecto secundario que provocó fue que se diversificaron las bandas criminales ya no solamente entonces traficaban drogas sino que traficaban armas seres humanos etcétera porque la forma de pagar ya no era solamente con dinero sino a través de una serie de mecanismos adicionales y la tercera externalidad fue toda la estela de violencia y de corruptela que ha dejado ese problema en nuestros países hay que hacer algo más entonces sí vamos a ir a combatir no vamos a mejorar las leyes que hoy tenemos particularmente yo he insistido en mejorar todas las leyes que combaten el lavado de activos y el tema de los capitales emergentes si no le caemos a quienes están enriqueciendo con este negocio no vamos a arreglar el problema persiguiendo a los que están allá abajo distribuyéndola en el terreno hay que hacer mucho y eso pasa por sincerarnos y abrir un diálogo muy franco con los Estados Unidos hay mucha hipocresía en esto Costa Rica casi no tiene recursos pero está gastando plata para ir a destruir sembradíos de marihuana en la montaña de Talamanca cuando al mismo tiempo ya muchos estados de la Unión en Estados Unidos han autorizado el uso de la marihuana no para uso médico tan solo sino también recreativo entonces bueno tiene sentido que nosotros sigamos persiguiendo por ejemplo el cultivo del cannabis dedicando recursos de la policía cuando más lo necesitamos en otras zonas del país para prevenir crímenes no, no tiene sentido yo en su momento tuve que escoger como presidenta y le puse más atención obviamente a los problemas internos que algunas de estas digamos responsabilidades externas que teníamos sin abandonarlas por supuesto pero si haciendo un uso más discrecional de a donde utilizar los recursos de nuestra fuerza pública porque finalmente termino diciendo lo siguiente hay países que se pueden dar el lujo porque tienen ejército y entonces dedican al ejército a los temas de persecución del gran tráfico de drogas hacia afuera y la policía se dedica fundamentalmente a la seguridad a los ciudadanos pero aquí tenemos que escoger no tenemos mucho opción digo si dejamos de perseguir a los carajillos en el concierto de la sabana que andan con una pipa no sería eso mejor reutilizado con una persona que está en un vecindario peligroso buscando prevenir que asalten a una persona que está caminando por la calle digo porque porque yo entiendo que que sí tal vez se pueden presentar como resultados y la misma policía dice mira hicimos esto y aquí están los números y tantas capturas y tantas cosas pero yo digo pucha es eso realmente la utilización de los recursos de acuerdo yo recuerdo cuando los jerarcas de policía en los primeros consejos de seguridad llegaban a reportarme cuántos decomisos habían hecho y yo les decía no voy a engañar con eso yo lo que quiero ver son las estadísticas de impacto ¿verdad? ¿cuánta gente más ha muerto en Costa Rica? ¿cuánta gente más herida? ¿cuántos asaltos han cometido? por supuesto que esas diligencias son importantes ahora habiendo dicho esto sí es importante aclarar Pietro que en realidad en la práctica nosotros hemos venido discriminalizando una serie de manifestaciones ligadas a las drogas por la vía de la jurisprudencia ya los jueces no procesan por ejemplo quienes andan con cierta cantidad de droga o si alguien está consumiendo eso no se criminaliza aunque no esté expresamente dicho en la ley entonces sí si lo que vamos es a decir del todo digamos no se va a llevar a la cárcel a nadie quiere decir que lo vamos a legalizar yo estuve casada con una persona que fue experto en estos temas por supuesto me acompañó muchísimo cuando yo habló de mis logros tuvo mucho que ver en esto y José María hace más o menos 40 años escribió sobre la legalización del cannabis por lo menos fue muy revolucionario en esa época para América Latina apenas apenas empezaba una discusión hay nata hace 40 años definitivamente tenemos que reconocer que hay que hacer algo diferente a lo que hoy estamos haciendo nosotros nos unimos varios presidentes en mi época de Centroamérica junto con los entonces presidentes de Colombia y México para hacer un planteamiento serio al gobierno de los Estados Unidos en aras de avanzar hacia escenarios alternativos desgraciadamente aunque hubo una receptividad cambiaron los personajes en todo lado y el tema se paralizó pero si vale la pena si vale la pena abrir esa discusión en el entendido de que el problema no se arregla con la legalización es ahí es donde está el pecado porque la gente presume que ya por legalizarse se resuelve se resuelve el tema criminal y no se hace nada más no lo que nos han demostrado las experiencias que han tenido lugar entre ellas la de Uruguay que es la más cercana en este momento es que la legalización está sobre un paso si no regulamos el mercado de consumo de esas drogas vamos a empezar a tener un problema social de otra magnitud entonces hay que legalizar a la vez regular pero ciertamente seguir utilizando el derecho penal para esto y con los recursos que seguimos teniendo no tiene ningún sentido claro si de hecho que hay varios estudios creo que en México hoy o ayer salió un estudio de Ohio creo que fue de que es como no legalizar las drogas exactamente es en la clave el tema ya casi no es legalizar yo creo que hay que legalizar claro es como bueno por lo menos algunas de ellas el tema es como cuál es el marco regulatorio y cuáles son los recursos que se van a requerir para los temas de prevención o sea concretamente con el cannabis lo que se ha desatado es una competencia de verdad por este hacerla mucho más fuerte y el darle esa fuerza está generando adicciones en una magnitud y problemas digamos serios de salud pública que al inicio cuando se realizó las drogas en algunos estados de los Estados Unidos o en Uruguay en otros pues no se no se imaginaron qué va a suceder entonces esas regulaciones y todo el trabajo que tiene que hacer el aparato de salud para enseñarle a una población cómo se consume cuando se consume en qué cantidad es todo el problema de adicciones pues eso es un desafío sí y encima hay toda una particularidad económica de ser honestos y sinceros con las regulaciones que se ponen en cuanto al desarrollo económico del mercado porque si no terminas en Canadá sucedió que el mercado era tan caro privado que la gente seguía comprando drogas ilegales pero que estaban siendo generadas en fincas legales entonces el mercado ilegal se alimentaba por el mercado legal y nadie terminaba comprando la droga legal entonces es verdad termina siendo como este mequetrefe de mala decisión es muy complejo es muy complejo pero ciertamente por lo menos en relación con el cannabis así con toda claridad porque bueno fue una decisión que eso me trató no tiene sentido que nuestra policía siga usando recursos para destruir plantaciones que en Raramanca que son recursos que necesitamos para vigilar la situación de la seguridad de nuestra población aquí en la capital o en las ciudades claro sí porque en especial ahorita vivimos que una de las condiciones más problemáticas es el narcomenudeo son estas microtransacciones que ayudan a apalancar operaciones más grandes y al final terminan contaminando a los barrios porque obviamente si te puedes empezar a ganar un millón de pesos a la semana haciendo mini transacciones pues una boronita empieza a ser una montaña de problemas yo yo doña Laura no sé no sé no sé cómo ser optimista en este tema verdad creo que es complejo es muy complejo es muy complejo además es un tema transnacional sí verdad es un tema con dimensiones transnacionales de ahí que también por ejemplo ayer me preguntaron sobre si yo apoyo la extradición y le digo claro que sí de hecho yo había presentado ese proyecto porque estamos hablando ya de amenazas globales crimen organizado transnacional que además aquí quiero también utilizarlo como ejemplo en las cárceles de Bukele no están esos tipos metidos todos los delitos de cuello blanco no necesariamente están en las cárceles de Bukele se nos escapan se nos escapan los verdaderos capos del negocio de que detrás del crimen organizado y generalmente los países lo que terminan es conformándose con arrestar a los peones y esos peones desgraciadamente a veces son los más fáciles de sustituir si no hay condiciones de nuevo como hablamos anteriormente que prevengan a la gente más joven de tener opciones de vida mucho más dignas claro sí bueno lo vimos en Honduras el presidente bueno expresidente extraditado verdad o sea que tan grande puede llegar a ser la línea de sucesión la penetración la penetración digo el presidente de un país no o sea y su hermano primero su hermano y después él y uno cuando arrestaron al hermano y la condena de perpetuo y uno decía bueno ya qué exageración luego el presidente mismo esos crímenes y aquí en Costa Rica yo creo que sucede algo que es esas sabiendas verdad está bien puede ser que haya una penetración mucho más profunda que uno realmente no tiene idea de dónde está pero hay mucho que esas sabiendas mucho que la gente puede señalar con el dedo mira ahí están ahí están esos más claramente esos más son parte del problema doña Laura tal vez una de las últimas preguntas que le quiero hacer para no llevarle mucho más tiempo es cómo como líder se afronta uno tal vez a a el miedo o la duda de qué me puede pasar a mí y yo me imagino y por supuesto que nunca lo trataría pero me imagino que está bien es un problema tiene que afrontarlo la gente le está diciendo al presidente por favor haga algo al respecto no sé qué pero hay algo cómo no como presidente o volvíate de presidente como alcalde de un de un pueblo acá en Costa Rica que tiene un problema serio porque al final del día todo termina siendo regional ¿verdad? dice sí ok yo le voy a poner el pecho a esto pucha qué complicado sí bueno eso es eso es parte de esos partidos son los riesgos del servicio público ¿no? este pero ciertamente son escenarios muy complejos sin embargo yo sí quiero ser muy honesta Pietro cuando yo digo que aquí estamos a tiempo de combatir a la criminalidad este fenómeno que nos está golpeando es porque todavía no hemos llegado a esos escenarios nosotros todavía no tenemos a los Pablos Escobares todavía no tenemos a los Chapos Guzmanes o a los Ochoa aquí presentes en Costa Rica todavía no a ese nivel yo creo que todavía la justicia puede actuar la policía puede actuar el sector político aprobando los proyectos dando el apoyo a los funcionarios con un riesgo bastante digamos hemos calculado cuando ya se nos va en las manos como ocurrió en la Colombia en los años 80 o en el México actual la situación es muy diferente y entonces se dificulta mucho que se avance porque ciertamente el narcotráfico busca primero disuadir disuadir corrompiendo a los funcionarios buscando que sean aliados míos y ahí pasa un tiempo yo creo que a ese nivel ya en Costa Rica estamos desgraciadamente me parece que están empezando a infiltrar a nivel de algunos gobiernos locales y posiblemente a nivel de algunos funcionarios no lo descarto no lo descarto y algunas cosas han surgido por ahí en relación con algunas investigaciones que tuvieron lugar en años anteriores una vez que eso no le funciona entonces trata de disuadir con amenazas tus hijos tu hermana tus padres etcétera y cuando eso ya no basta matan abierta y bellacamente pero todavía no estamos ahí y por eso es que hay que correr para evitar llegar ahí porque una vez que llegas ahí es mucho el sufrimiento y va a ser cada vez menos la gente que esté dispuesta a poner el pecho a esas balas entonces hay que correr el espacio que tenemos de tiempo para poder evitar que lleguemos a los escenarios extremos es sumamente corto Doña Laura ahora bueno la última vez que conversamos fue después de su salida del formal del PLN ya hace tiempo de eso si como ve usted la formación del espectro político nacional actual digamos en decir si el gobierno no actúa se supone la oposición tiene que estar ahí la oposición más grande del país digamos la bancada más grande es el PLN y si sin embargo siento que bueno si bien Rodrigo Arias hizo la convocación de los sectores de la seguridad y demás como siento usted que está el escenario político actual en el país habiendo pasado usted por el gobierno y viendo la conformación actual de la asamblea de los actores políticos para 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 que esto se convierta en un esfuerzo unido digamos o que se presenten soluciones del lado digamos de la asamblea si el ejecutivo no lo logra hacer es un escenario mucho más convulso de lo que hubiéramos imaginado hace un año hace un año quizás porque veníamos saliendo de una asamblea legislativa que trabajó de manera ejemplar la anterior en coordinación con el gobierno a pesar de que tenían sus diferencias y quizás porque cuando se conforma esta asamblea legislativa vimos que había mucha homogeneidad desde el punto de vista del pensamiento una asamblea más bien centro-derecha diría yo con predominancia de partidos y diputados que podían coincidir en una serie digamos de temas y entonces creímos y además un gobierno también expectado en esa misma dirección y entonces lo que vimos era una gran oportunidad para el país para que entre el gobierno y la mayor cantidad de fracciones de oposición se pusiesen de acuerdo e impulsaran reformas de gran calado sin embargo un año después lo que hemos visto es una constante una constante agresión por menos verbal del ejecutivo hacia los diputados diputados muy dispersos en sus prioridades incapaces de definir cuáles iban a ser las prioridades también de la agenda de oposición frente a decisiones controversiales del ejecutivo con una incapacidad enorme de hacer un control político eficaz con la excepción quizás del frente amplio y entonces sí ha sido un año yo creo que en que nos sentimos muy desconcertados porque ni hemos conseguido ver resultados en materia de legislación como se hubiese deseado pero también en un momento en que pareciera que el control político de las fuerzas de oposición es muy importante para temas claves del país como los temas de democracia no están respondiendo como hubiésemos querido así que yo me siento bastante desconcertada de lo que he visto este año y para para citar a un diario que entonces se sacaron de contexto o no pero recientemente se hizo un comentario sobre el frente amplio diciendo que se les estaba dando la oportunidad tal vez de ser el único partido político viable para las próximas elecciones que 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 como se sacó de contexto eso tal vez un poco porque yo creo que fueron profesionales en hacer eso vamos a ver este sí bueno como era un programa de radio entonces se sacó alguna parte y yo quiero poner en contexto este aunque la frase está tal cual la dije porque yo creo que me parece que me preguntaba la periodista cuáles eran algunos de los digamos logros de esta administración en su primer año bueno yo mencioné algunas cosas positivas algunas cosas muy controversiales que las que yo me he enfrentado pero además dije que posiblemente uno de los principales logros este primer año del gobierno del presidente Chávez es haberle allanado el camino aún más hacia las posibilidades de una presencia en el 2026 al frente amplio porque lo dije yo diría que por tres razones primero porque sin lugar a dudas al día de hoy creo que hay una gran coincidencia en la opinión pública de que el frente amplio ha hecho un control político metódico muy consistente y además se presentan como grupo con una gran unidad y solidez esto frente a la ausencia de lo mismo en los otros partidos políticos algunos prácticamente desaparecieron del control político y otros tienen un comportamiento muy errático ante el ejecutivo pues entonces el frente amplio está luciéndose frente a la opinión pública como los únicos que logran digamos responder y discutir y debatir frente a algunos de los excesos del poder ejecutivo en segundo término porque con el estilo de política que el presidente Chávez está conduciendo su gobierno él está consiguiendo dos cosas adicionales y yo creo que esas dos cosas adicionales particularmente benefician a un partido como el frente amplio primero polarizar el país y segundo bajar la guardia frente al compromiso con los valores democráticos que tenemos sobre todo lo que es el tema del respeto a la libertad de prensa libertad de expresión y a los mecanismos de control polarizar porque ha sido así muy evidente no y la experiencia nos dice que cada vez que un líder ha polarizado en un país determinado Estados Unidos Brasil quizás en lo más claro lo único que consigue es empoderar a la parte más radical que enfrenta o que logra enfrentar su discurso prácticamente se anula el centro y entonces son esos que están al frente con una retórica igualmente radical pero en signo contrario los que logran empoderar si yo creo que en ese sentido si Costa Rica avanza hacia un escenario de polarización en el 2026 definitivamente el frente amplio es el que estaría mejor posicionado y segundo el tema del compromiso con los principios y los valores democráticos el balance en poder el respeto al poder judicial a la asamblea legislativa a los mecanismos de control a la libertad de prensa si conectamos ese estilo de gestión va a ser muy difícil que de aquí a cuatro años un sector como ha sido por ejemplo el sector empresarial que por cierto en estos temas ha estado muy silencioso venga de pronto a decirle a los costarricenses que tengan cuidado con el frente amplio porque el frente amplio no cree en la democracia y entonces muchos de ellos van a decir señores un momentito ¿a dónde estaba usted? cuando en este gobierno se atentó contra la libertad de prensa entonces ojo tengamos cuidado yo sí creo que se están sembrando semillas para que un partido existo de extracción básicamente de izquierda con algunos elementos también populistas en su discurso pueda dirigirse como la oposición a este gobierno y en consecuencia pues volverse mucho más visibles como alternativa para las próximas elecciones claro concuerdo creo que si uno es un análisis político y uno dice quién tiene las agallas para ponersele de frente a lo que está sucediendo actualmente es el frente amplio dividido creo yo en voces distintas ¿verdad? el congreso yo me sentaba hasta ahora solo con Jonathan Acuña y el Rollins me encantaría eventualmente hablar con todos porque creo que son los los diputados más interesantes con quién hablar bueno ahí le he mandado varios correos a Pilar para ver si me acepto una entrevista todavía ha de aceptármela me pregunto si Pilar de los noventas hubiera pensado que está bien pero bueno allá ella pero creo que cuando uno escucha el discurso de ellos es sin miedo es contundente es fuerte y si mi opinión y se lo dije lo dije otro día en otro podcast es si ellos logran separarse un poco de lo que la gente ubica como la radicalización del frente amplio y lo dicen lo que lo están diciendo que somos un frente amplio de muchas ideas y de muchas visiones de mundo y muchas versiones de política queriendo decir un poco como hey man no somos los el miedo comunista que le metieron a la gente en el 2013 somos un poco más modernos y no sé qué bueno Pietro tu opinión y casi que quien me pongo yo entrevista ahora pero tu opinión es muy es muy iluminadora en el sentido de que refleja toda la opinión de una generación que yo siento que se empiece a inclinar en esa dirección a mí no me deja de preocupar te voy a decir por qué porque yo he vivido mi relación con el frente amplio y yo lo que he conocido es una careta históricamente del frente amplio sumamente plegada a proyectos políticos ideológicos de otros países en donde la violación a los derechos humanos ha sido sistemática como es el caso de Cuba de Nicaragua y de Venezuela porque básicamente la oposición que hicieron a muchos gobiernos entre ellos al mío era el de la democracia de la calle de la protesta violenta alterando el orden público y entonces por supuesto que yo a ellos no les puedo hacer ni propaganda ni publicidad lo que estoy es rescatando un hecho de lo que hoy se está viendo y creo que si ellos ya si quisieran hacer una revisión tanto de sus aneancias internacionales como de su forma de comportarse frente al fenómeno político mucho más amplio en el país sus valores democráticos y demás tendrían que surgir con mucha fuerza y además su tolerancia para pactar políticas que en el pasado pretendieron destruir pero mira quiero sacar esto quiero sacar a propósito esas políticas porque ahí estaba el tratado de libre comercio ok bueno tenemos un gobierno que hoy está cuestionando a uno de los principales actores que hicieron posible el modelo exportador en Costa Rica que es Cinde bueno el Frente Alpio perfectamente podría justificar hoy su posición frente al TLC sobre la base de las decisiones de Chávez a eso me estoy refiriendo yo me parece que hay una serie de sectores que no se están dando cuenta que Chávez está bajando los estándares en defensa de la democracia y frente a algunas instituciones que han sido fundamentales para nuestro modelo de desarrollo que lo único que van a hacer es facilitar la llegada de un modelo más hacia la izquierda ojalá que no posiblemente también populista de izquierda eso es lo que he querido un poquito poner en evidencia porque en el fondo también es un llamado desesperado a que los otros partidos de oposición democráticos ocupen el espacio que deberían estar ocupando claro si yo lo lo dije recientemente es que hubiera pasado con los mismos fans de Chávez si hubiera sido un juez de María Villalta cerrando Cindy ¿verdad? abogando por quiero cerrar Cindy o atacando abiertamente a los medios de comunicación hubieran perdido a la cabeza si hubiera sido un juez de María Villalta diciéndole ratas a los periodistas en plena conferencia de prensa ¿verdad? esos son el tipo de cosas que a mí también me frustran y me vuelven loco porque es el doble discurso de continuar a mí siempre me dicen es que Pietro es un gran frente amplista que me hace muchísima gracia porque los frente amplistas me rechazarían a flor de piel y decir no, él jamás es de los nuestros yo me van a decir que soy liberacionista porque estoy con usted doña Laura entonces siempre depende de dónde estoy sentado yo soy en trabajo de ustedes depende de dónde estoy sentado y con quién estoy sentado me dicen que porque ahora más hay una incongruencia de que el PLN y el Frente Amplio son lo mismo cuando no sé es muy confuso entender la línea pero lo que quiero decir es preocupante ver esa esa mezcolanza esa misma mezcolanza esa misma disonancia intelectual que está sucediendo a donde me parece le están robando a los que observan el derecho de entender cómo funciona la política qué instituciones tienen porque como Chávez no comete errores entonces Errar Cindy no puede ser un error porque por algo lo tuvo que haber hecho algo malo tuvo que estar haciendo Cindy entonces las piruetas empiezan a darse y entonces cuando sucede algo así en otro gobierno donde realmente se derroga una institución valiosa para el país la tolerancia como dice usted entonces creo que tiene toda la razón y creo que el frente amplio no el frente amplio el sentimiento lo entiendo estamos abriendo el camino para que alguien llegue y si no es el no es el gobierno actual mismo a hacer y deshacer porque ya se está haciendo y se está deshaciendo estamos normalizando el ejercicio del poder cuando vemos con indiferencia que se toman decisiones de manera arbitraria como lo has dicho cuando vemos que también se utiliza permanentemente el lenguaje que polariza cuando vemos que se descalifican como fuentes válidas para evaluar un gobierno instituciones como la Contraloría instituciones como el INEC instituciones como el NANAME y cuando vemos que efectivamente todo aquello que se nos opone se llama enemigo si empezamos a normalizar eso como insisto particularmente me preocupa muchísimo la actitud del sector empresarial como pareciera que se está normalizando no van a tener absolutamente ninguna autoridad de aquí a tres años para advertir lo que les pueda preocupar entonces eso es básicamente lo que quise decir y bueno se entiende como se entienda si me parece que es mi obligación pues por lo menos advertirlo no sé las consecuencias más allá digamos de las que ya estamos viendo claro y siento que puede ser un proyecto político que ni siquiera tiene que ser de izquierda o de derecha puede ser completamente anti ideológico lo digo porque en El Salvador así sucedió Bukele nació en el FMLN y abiertamente lloró la muerte de Chávez y me lamentó la de Fidel Castro en Twitter la gente puede ir a buscar eso la gente me encanta esos populistas que son oportunistas precisamente entonces aquí no aquí no hay principio que valga más que el principio de aprovechar las coyunturas de comunicación para poder hacer acrecentar el poder que tiene agradezco la disposición de hablar porque sé que no es como y sé que usted optaría por probablemente desaparecer por completo de los comentarios del espectro político como han optado la gran mayoría de los expresidentes en este momento porque creo que se les castiga mucho y sin embargo siento que si hay momentos para hacerlos en momentos como estos donde hay mucha confusión y voces de experiencia en particular cuando la experiencia viene de resultados son sumamente necesarios muchas gracias más bien a vos por esos comentarios particularmente viniendo de una persona joven a la que aprecio y al igual que vos sé que hay muchos jóvenes con grandes inquietudes no aspiro a nada yo he dedicado mi vida después de salir de la política a defender causas en favor de la democracia de los derechos humanos en muchos otros países del mundo y comprenderás que cuando se trata de mi propio país lo menos que puedo hacer lo menos que puedo hacer es utilizar mi voz eso es todo lo que tengo ninguna otra cosa porque ni me voy a organizar en ningún partido político ni nada si hablo muchísimo con gente y estoy a la mano de quien quiera conversar conmigo pero es lo único que aspiro porque si hay algo que ha estado a la base de la excepcionalidad costarricense ha sido el estilo con que hemos conversado entre nosotros el estilo con que hemos arreglado nuestras diferencias el estilo en que hemos organizado el debate público que es también lo que alimenta la política y cuando eso se nos rompa en el fondo se nos rompe un pedazo importante de la democracia y eso hay que salvarlo tenemos una obligación de salvarlo y eso es un poquito todos todos al mismo tiempo prestando atención a lo que está pasando conversando entre nosotros y levantando todas las barreras de alerta y protección en favor de la democracia los comunicadores juegan en este momento un gran papel muchísimas gracias en la hora de verdad lo aprecio mucho y agradezco su tiempo y nada más quiero hacer un último comentario que es estoy seguro que este podcast va a estar lleno de comentarios de por qué me siento como usted lo que sea y nada más quería decir porque voy a hacer este espacio que me imagino puede que llegue a presidencia es en el whatsapp personal de Natalia Díaz en el correo buzón de presidencia y me consta que en emisiones hemos tenido seis meses de solicitar una entrevista continua con el presidente y no las han denegado inclusive nos han denegado el pase de prensa a casa presidencial llevamos seis meses de pedirlo durante como cuatro periodos moviendo patas adentro y todo entonces en otro lado voy a usar este espacio y me estoy robando un poco acá la lista pero es porque creo que si vamos a hablar de libertad de prensa pues voy a mencionar eso porque estoy seguro que muchos de sus comentarios van a decir ah bueno por qué sientan en ese lado en esa gaya bueno porque no me dan la oportunidad yo me senté en la selección me siento ahora muchísimas gracias muchas gracias cierto placer y ni y